5.20 estamos de regreso. ¿Listos? Bueno, ya anotamos la primera receta que la realidad no necesita ni anotarla. Esa yo creo que la hemos comido toda la vida desde que somos niños y aquí en los tianguis de Guadalajara se vende un chinchayote delicioso. Bueno, todo el chinchayote es exquisito, es la raíz del chayote y no está tan barata, de repente que 40 pesos, que 50 pesos el kilo, que 30 y tantos pesos. Entonces, bueno, no está tan barata en el sentido de que tú dices, ay, es una raíz, pues debería de costar como 5 pesos. Ay, sí, vete al monte ahí con el calorón y todo y los animalejos y todo. Así es que, bueno, hay que darle a nuestros cinditos lo que ellos piden por kilo porque es manera, como dice Lupita de Méndez, no les regatemos y tiene toda la razón. Y ahora que no tuvimos a Lupita, bueno, la traemos a colación con ese dicho que ella utiliza muchísimo. Hay que darle a nuestros indígenas el precio justo y se ve muy feo que si tú que ganas mucho más que ellos, estemos regateando por 30 o 40 pesos. Y aparte es un producto que nos va a llenar, que nos va a dar mucha fibra porque es muchísima fibra, vitaminas y minerales y que es delicioso. Y bueno, vámonos ahora con estas tortitas de plátano. Estas tortitas, y por cierto, tengo a Maddie aquí en la sala de chat. Ella nos la compartió y vamos a necesitar 2 kilos de plátano macho. El plátano macho, cómprenlo verde, no amarillito, no con manchas negras, cómprenlo verde. Ahora, si no encuentran más que el que está de amarillo, tóquenlo y que esté firme, que esté todavía entre, no pues va a estar tan verde, verde como recién cortado del platanar. Pero sí, vamos a tratar de que sea lo más verde posible. Vamos a necesitar 200 gramos de queso chihuahua o cualquier queso que funda. Si tienes un queso adobera bueno que funda, si tienes queso manchego, queso cheddar, queso guda, el que quieras pero que funda. Necesitamos también una taza de frijoles. Aquí lo ideal, si nos vamos a Cuba, si nos vamos al sur de nuestro continente, obviamente, y al sur de la república, no nos vayamos tan lejos, es frijol negro. Vamos a cocinar frijol negro, lo vamos a moler y lo vamos a freír. Claro que nosotros queremos algo más sano, porque ya vamos a utilizar una fritura. Entonces, vamos a colar, a quitar el caldito del frijol, vamos a molerlos con el mínimo de caldo y luego, bueno, ya que estén saladitos al punto y todo, vamos con muy poquitita grasa, vamos a freírlos. Y de preferencia esto háganlo un día antes. Ya ven que un día antes el frijol como que se va secando, entonces los necesito bien refritos, bien refritos. Sé que esto lo logramos con manteca o con aceite, pero nosotros queremos obviar ese paso. Entonces, háganlo lo más seco posible, machúquenlos o macháquenlos bien y luego, por supuesto, los vamos a dejar con poquito aceite porque los tenemos que freír para que tomen sabor y los puedes freír con un poquito de cebolla, con un poquito de pasote, lo que tú quieras. Hacerlo también muy mexicano, un plato muy cubano, chico. Y bueno, ya que tenemos los dos kilos de plátano macho, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a poner una olla en donde quepan los plátanos perfectamente bien, cubrimos de agua, de hecho, puedes poner un plato encima para que no esté el plátano arriba del agua, para que cubra bien y prendemos fuego. Va a durar, pues, 40 minutos hasta que tú veas que la cáscara revienta. Es lo mismo que si ponemos a cocer papas. Vamos a empezar de cero, agua fría, y vamos a poner un poquito de sal al agua, los plátanos, prendemos fuego y empieza a ablandarse la cáscara, se calienta el agua, empieza a hervir y luego, obviamente, empieza a penetrar el calor dentro de la cáscara para que esta pulpa o esta, pues sí, la pulpita del plátano, el plátano en sí, quede ya cocido. Una vez que la cáscara revienta, lo sacamos del agua, vamos a cortar los extremos, pelamos y esta pulpa vamos a sacar, la vamos a machacar a tener un puré de plátano. También, sazónalo con un poquito de sal, le puedes poner un poquito de pimienta, no hay ningún problema, alguna hierbita picada si tú quieres y ya lo tenemos listo. ¿Y qué vamos a hacer? Ok, ponemos un poquito de harina en nuestras manos o puedes poner aceite, un poquito de aceite y tomas una porción. La haces, la aplastas, la aplanas un poquito, luego tomamos frijolitos, quesito y vamos a poner otra tortita. O bien, si eres muy ducha en las artes manuales, vas a tomar plátano suficiente, haces un huequito, frijolitos, queso, cierras y luego aplanas con cuidado a que te quede una tortita gruesa. Y vamos a freírlas y es una verdadera delicia estos que les llaman, si son fritos y el plátano así, tostones o si los hacemos así como les digo con el puré de plátano macho, son tortitas de plátano macho. Pero son realmente deliciosos, al igual que el chinchayote no te va a costar 3 pesos el kilo, pero vale la pena que lo hagas y puedes hacer la mitad, si ustedes son menos con 1 o 2 plátanos machos, más o menos de tamaño regular, puedes quedar bien para comer 2 o 3 personas excelentemente y hasta más. Y una salsita verde picada, unos tomatitos verdes bien lavados, picaditos en crudo, con orégano, con salecita, con un poquito de pimienta, con chilito serrano. Mira, créanme que estos días dice Claudia, Leti, pasa saliva, le digo, Claudia, es que se me antoja lo que estoy diciendo, porque realmente cuando lo hago en casa queda muy muy bueno, entonces bueno, yo les quiero recomendar a ustedes que hagan esto, que también compartimos en casa mis hijos, mi esposo y yo, y ojalá que les guste. Y vámonos ahora a unas tortitas que son mis chiquiadas. Estas tortitas de papa son riquísimas, se las he dado cada año y son tortitas a la Toledo porque es una receta de Maru Toledo, una gran chef que tuvo hace tiempo un programa de radio en otra estación, pero era muy escuchada y es muy querida por toda la gente que nos dedicamos a esto, igual que la señora Ana María. Yo creo que en este caso, Marujita, que es pionera también junto con Ana María González, por ejemplo, en el radio, pues nos da mucho gusto que sigan vigentes y que cuando la gente la recuerde, pues la recordemos con cariño porque como a Marujita ustedes y como yo, pues decimos Marujita Cordero y nos quitamos el sombrero. Igual cuando decimos los nombres de muchas personas como Ana María González, que es una señora bellísima, y también por supuesto como Maru Toledo, como Magui también, Dumoa, que está, bueno, tanta, tanta gente tan linda que comparte tantas cosas. Bueno, pues un saludo y un beso para todas ellas, Marixa de Camarena, tantas, tantas chefs tan lindas. Y bueno, aquí las tortitas de papa las vamos a necesitar con papas perfectamente bien lavadas. Las vamos a pelar y ustedes van a decir si las vamos a pelar, ¿para qué quieres lavarlas bien? Porque vamos a enseñarnos a trabajar con higiene. Y quiero una tabla que no haya sido utilizada para picar carne, pescado o lo que sea. Lávala muy bien, las secas muy bien y vamos a poner tip de cocinero. Siempre cuando estamos picando en las tablas se nos mueven, no sé si les ha pasado. Ustedes van a humedecer una servilleta gruesa, humedézcanla, la ponen en la mesa de trabajo, sientan su tabla sobre la mesa de trabajo y nunca más van a sufrir de que la tabla se esté moviendo. ¿Ok? Bueno, cuchillo filoso y rallador. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a utilizar cuatro papas medianas, peladas y ralladas. Y tenemos un trapito de cocina, un secador bien limpio y ahí vamos a ir poniendo la papa. Porque se oxida, entonces la vamos a cerrar y vamos a exprimir para sacar todo lo que más se pueda de esta agüita que tiene la papa y que aparte se oxida muy rápido. Luego la vamos a volcar en un bowl, la cubrimos con este mismo trapito, pero no por arriba de la superficie de la boca del recipiente. La cubrimos en contacto. En contacto en cocina quiere decir, como cuando hacemos crema pastelera, que pegue el trapo con la papa. ¿Para qué? Para que no permita la entrada de aire y no se siga poniendo oscurita. Algo morenita se va a volver, pero no en demasía. ¿Ok? Bien. Mientras tanto, que ya tenemos esto, vamos a picar dos cucharadas de cebolla lo más fino posible. No me la quiero encontrar en boca. Voy a picar una o dos cucharadas de perejil. Depende el tamaño de la papa, porque a lo mejor para mí lo que es una papa mediana, para ti es una papa grande o una papa chica. Entonces, si dos cucharadas de cebolla te parecen poco, añádele otra tanta más. Si tú quieres más perejil, puedes ponerle otra cucharada. Esto no me altera mi receta, mi producto final. Vamos a poner sal, pimienta, vamos a ponerle dos cucharadas de harina y cuatro cucharadas de crema. Las cucharadas de crema razas y las cucharadas de harina un poco colmadas. Y vamos a revolver. Por último, vamos a poner un huevo, un huevo pequeño, para poder ligar y que a la hora de freír no se me desparpajen y no se me desbaraten todas en la sartén. Tenemos una sartén preparada. Esto se llama mise en place y desde antes tenemos preparada la sartén con aceite. No prendemos fuego porque falta rallar la papa. Ya tenemos la cebolla picada, tenemos el perejil picado, la crema medida, la harina medida. Todo lo tenemos listo. Entonces, en el bowl ponemos la papa ya exprimida, ponemos harina, crema, huevo, sal, pimienta, perejil, cebolla, revolvemos. Si siento una masa muy aguada, pongo más harina de cucharada en cucharada hasta que yo la siento que la puedo trabajar y que no se me abre. Y ya, prendo mi fuego. Cuando esté caliente, bien caliente, pongo una cucharada colmada, aquí sí, de la mezcla de papa. La plano con el reverso de mi cuchara para hacer una tortita redonda y las dejo que se cocinen de 3 a 4 minutos. No a fuego, a todo lo que da porque se pueden quemar, pero sí para que la papa se cocine porque está cruda. Corro a un corte, regreso con más. 5.35 estamos de regreso ahora del centro y bueno, estamos investigando cómo se dice chinchayote en inglés o cómo lo pueden ustedes encontrar. Pero si todos nuestros amigos de Austin van, tienen mercaditos, a lo mejor el supermercado, si ustedes van, les voy a explicar. Es blanco por dentro y la cáscara es café, como si fuera de una corteza, como una raíz, es exactamente eso. Una raíz es blanco, fibroso, con una raíz es gordo, es como un tronquito y muchas veces lo venden, obviamente no todo cubierto. Ustedes ven que está cortado con machete o con cuchillo porque me imagino que las raíces crecen y van, entonces sacan este chinchayote y bueno, lo cortan. Ustedes pueden preguntarle a lo mejor a las personas que les vendan la verdura, la raíz del chayote, así tal cual el chinchayote, la raíz del chayote, que es blanco. Así es blanco, blanco, como si fuera un rábano, pero no es bolita, es algo grande. No les sé explicar, pero voy a tratar de ponerlo en mi página, alguna foto y también poner aquí en la página de Radio Mujer alguna foto con las tortitas del chinchayote para que ustedes la vean. Ahorita Donahí está tratando de investigarme en lo que yo estoy con ustedes para decirles a nuestros amigos de Austin, con muchísimo gusto. O si alguien de público sabe cómo se dice chinchayote o cómo lo encuentran en Estados Unidos, porque digo, pues chinchayote me imagino que cuando son ese tipo de vocablos es exactamente lo mismo, chinchayote. No sé cómo le podríamos decir, pero es raíz del chayote, eso sí, así lo pueden ustedes pedir. Y bueno, las tortitas de papa. Cuando queremos nosotros que tengan como una textura chiclosona, no porque sean chiclosos, pero que a lo mejor no utilizar el huevo y ponerle otra cosa que pudiera unir, perfectamente podemos poner unos 50, 60 gramos de queso rallado, pero queso que funda. Porque si ponemos un queso panela, nunca nos va a fundir y al contrario, se va a desgranar la tortita. Si ponemos un queso manchego, un queso chihuahua, hebritas de queso oaxaca que fundan con el calor, perfectamente va a tener de dónde tomarse todas las moléculas de papa, de harina y demás, y nos va a quedar una tortita consistente. Yo en esta receta que la original lleva queso, no les estoy diciendo que lleve queso, porque a eso voy. Cuando ya las ponemos y estamos friendo, a la hora de dar vuelta, le vamos a poner el quesito encima, para que tenga la papa que se ve doradito, como si fuera una papa hash brown, pero con los piquitos verdes del perejil, luego un poquito de queso que la va a bañar, que la va a cubrir, la retiramos, las ponemos en una servilleta para que absorban el exceso de grasa, y aquí acompañamos con una simple ensalada verde, como tú la quieras hacer, una salsa que va a ser al mismo tiempo vinagreta y salsa, porque con esta vamos a mojar las tortitas, y puede ser una salsa de jitomate, una salsa de tomate, una salsa de pasilla, una salsa de chile ancho, de lo que tú quieras, un adobo, un mole, lo que quieras, y le va a quedar delicioso. Imagínate las lechugas crocantes, con este molito así, puede ser hasta calientito, no importa, se van a empezar a medio a morir, pero tú lo cortas con tu tenedor, la tortita, y luego empiezas a morder la lechuga con la tortita, y va a ser un juego de explosión en la boca, imagínate nada más, la lechuga que te suelta el agüita que tiene en su interior, el adorno que tú le pongas, sea adobo, sea vinagreta, sea salsa, te va también a mojar, y luego sientes como los pelitos, los hilitos de la papa, esa sensación que muerdes y sientes un sabor sabroso, porque no hay más que sabroso, pues yo creo que es muy agradable hacer esto, y nos sale súper económico. ¿Cuánto está la papa? Creo que cuando muy cara, ahorita la encontramos como 10, 15 pesos, entonces con 4 papas, que es menos de un kilo, podemos sacar fácil para darle 3 tortitas de tamaño mediano a una familia de 4 o de 5 miembros, así es que con toda confianza pueden hacerlo. Y bueno, las tortitas de chinchayote, ya les platiqué cómo se hacen, es simplemente encontrar esta raíz del chayote o chinchayote, vuelvo a repetir, son raíces gruesas, blanco por dentro, cafecito, estriado por fuera, lo ponemos a cocer en agua con sal, y luego vamos a pelarlo, con un pelador, con un cuchillito, rebanamos grueso, pasamos por harina rebozada, con sal y pimienta, y luego simplemente por huevo, que podemos ya sea pasar por huevo batido y pan molido, o hacerlas más ricas, más bonitas, vamos a batir las claras a punto de turrón, por ejemplo, para esta receta de un kilo de chinchayote, con 2 huevos es suficiente, batimos 2 claras a punto de turrón, luego añadimos las 2 yemas, pueden poner ustedes un puntito de sal también, y pasamos las tortitas o el pedazo de chinchayote, ya rebozado en harina, por esta mezcla de huevo, y luego las freímos, y nos quedan deliciosas. ¿Qué salsa para acompañarlas? Una salsita de jitomate, como la que hacía nuestra mamá, mi mamá, por ejemplo, hace la salsita, con 6 jitomates saladet, cocidos, que estén maduros, de preferencia, para que no tengan acidez, un cuarto de pieza de cebolla, si te gusta mucho la cebolla, puedes utilizar más, la vamos a cocer con los jitomates y un diente de ajo, todo cocido. Una vez que está cocido, licuamos muy bien, puedes colar, o puedes poner así tal cual, para encontrarte uno que otro, pues, pedacito de cáscara de jitomate, como tú quieras, y sazonamos con sal y mejorana, y bañas tus tortitas de papa, que tienen el quesito derretido encima, ¡Mmm! ¡Qué rico! Y le pones la salsita, y de verdad te quedan, como son de papa, los niños se las van a comer. Yo las empecé a hacer, pues, ya que les digo, ¡Ay! Yo creo que fácil unos, sí, unos 10 años, o 8, no sé, y desde entonces, cada que las hago en cuaresma, y de repente, cuando estoy muy apurada, esto es otra receta fácil para cuando estamos muy apuradas, ¡Trun, trun, trun, trun! A ver, hijo, rayame, este, las papas, a ver, hija, pon la mesa, a ver, Paola, tú haces esto, lo otro, y bueno, entre todos, en un ratito tenemos la comida hecha, y no necesito darles nada más, porque aquí viene la proteína, en el huevo, en la crema, en el queso, viene el carbohidrato, vienen los vitaminas, los minerales, o sea, tengo todo, la única cosa es una salsita que realce el sabor, y esta de jitomate también es muy buena. Nos dice Mari Hernández, ¿Me pasaría la receta de la soya? Quiero preparar taquitos de soya, estilo cochinita pibil. Fíjense que, una de las cosas que a mí más me impactó, yo tengo una amiga muy querida, que es de Mérida, y ella me dice que la receta de la cochinita en Mérida, la tradicional es achiote, que ellos no tienen el achiote tan duro como nosotros en la pasta, sino que tienen el polvo, pero lo desleir se llama cuando lo vas a mezclar con, en este caso, jugo de naranja agria o vinagre, y jugo de naranja normal, le ponen orégano y ajo y sal, es todo, es todo. Tú haces una molienda, un adobo con esto, y pones tu soya texturizada, que es la que mejor te va a quedar para los taquitos, ya una vez que la hidrataste, que la cocinaste con agua, cebolla, laurel, ajo, cilantro, le puedes poner incluso hasta un pedacito de achiote para que vaya tomando sabor, y luego la enjuagas, la exprimes muy bien, y ya que está cocida con sabor y exprimida, la vas a freír un poquito, la vas a dorar, y luego le pones este adobito de achiote, y te va a quedar una cosa riquísima, hace bollita desplemada, si quieres, y si les gusta el picor, con chilito habanero también desplemado, rebanadito, delgadito, y les queda muy, muy rico. ¡Gracias!